El paramédico del grupo de rescate Lobos, Ramiro García Guzmán, murió trágicamente en un accidente registrado en Santa Lucía del Camino. Aceite derramado y piso mojado fueron las causas por las que este hombre, que toda su vida la prestó ayudando a otros, derrapó en su motocicleta. Un tráiler que circulaba detrás de él lo arrolló causándole la muerte. El chofer del pesado vehículo no tuvo la menor oportunidad de detenerse a tiempo y evitar la tragedia. Descansa en paz, paramédico Ramiro García Guzmán. Con información de MBM Televisión.